Hola, muy buen día, bienvenidos a De Aves Salmos. Hoy es día jueves 30 de mayo del año 2024. Les saluda Nelly desde Monterrey, México. Y un gusto estar aquí con ustedes, bueno, estar todos reunidos en la comunidad de De Aves en español, leyendo el libro de los Salmos. Hoy vamos a continuar con la lectura del Salmo 68. Vamos a leer de los versículos del 24 al 31. Estamos leyendo en la versión la palabra Hispanoamérica. Y bueno, quisiera recordarles que este Salmo tiene como título Tú saliste delante de tu pueblo. Y bueno, vamos a orar antes de empezar nuestra lectura. Señor, te damos gracias en este día y en esta hora, Señor. Nos ponemos en Tus manos y te pedimos que seas Tú dándonos entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 68, versículos del 24 al 31. Ahí están, oh Dios, tus comitivas, las comitivas de mi Dios en el santuario. Van delante los cantores, los músicos detrás, en medio las doncellas tocando panderos. En las asambleas alaben a Dios, al Señor desde el origen de Israel. Allí va el joven Benjamín a la cabeza, los príncipes de Judá con sus arqueros, los príncipes de Sabulón, los príncipes de Neftalí. Tú, oh Dios, impon tu poder, el poder con el que nos favoreces. A tu templo en Jerusalén, los reyes te llevan presentes. Castiga a la bestia del cañaveral, a la manada de toros, a los novillos de los pueblos, a quienes yacen entre lingotes de plata. Dispersa a los pueblos que fomentan la guerra. Y vendrán los magnates desde Egipto. Extenderá Etiopía sus manos hacia Dios. Y bien, estos son los versículos del día de hoy. Un versículo, seguramente, bueno, pues a ustedes por ahí algunos versículos les estarán, no sé, pues, haciendo recordar un poquito de historia, ¿verdad? Pero me gusta cómo en estos versículos del día de hoy podemos leer, ¿verdad? Que el salmista le dice al Señor, tú, oh Dios, impon tu poder, el poder con el que nos favoreces. Y, bueno, me hace pensar en muchas cosas este versículo, ¿verdad? Ese poder de Dios que, bueno, que nos mantiene el día de hoy con vida. El que, bueno, es que podría mencionar tantas cosas. Tantas cosas que hace Dios y así como dice que a veces declaramos o leemos en la Biblia, ¿verdad? Que Dios es un Dios todopoderoso. Y, obviamente, sabemos que Él siempre va a obrar conforme a su voluntad. Y, bueno, pues, esto es a mí lo que me llamó la atención. Seguramente a ustedes habrá otros versículos que les llamen la atención. O que, bueno, que el Espíritu Santo les está ahí revelando, ¿verdad? Lo que Dios está aquí queriendo decir. Y, bueno, pues, los esperamos el día de mañana para continuar con la lectura de este salmo. El día de mañana, primero Dios, ya lo terminamos. Y, bueno, pues, que tengan un muy bendecido jueves. Los esperamos el día de mañana aquí en de Aves Salmos. Bendiciones. Alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos. Levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche, alabanza. Alabemos, alabemos. Te alabemos, companderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos. Alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos. Alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos. Levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche, alabemos, alabemos, alabemos. Palmas para arriba, que suenen las trompetas, glorificados. O sea, el que por mi pelea, glorifica con los timbales, símbolos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire, cante. Que alabemos, Dios, que todo lo que respire, cante. Que alabemos, Dios, que todo lo que respire, cante. Todo lo que, todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos. Levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche, alabemos, alabemos. Levantemos manos santas, celebremos, alabemos, alabemos, alabemos. Adiós.